hola mi gente como están aquí hoy vamos a hacer un proyecto de easter de pascuas vamos a estar pintando y decorando unos conejitos y vamos a ver qué sale de aquí tenemos ocho conejitos chiquitos y uno grande vamos a pintarlos ya decorarlos y después vamos a ver qué sale de este proyecto grande que vamos a hacer ok soy yo voy a pintar esto y después que estén pintados y secos vuelvo con ustedes ustedes saben cómo pintar eso por eso no quiero coger su tiempo ok eso nos vamos a ver en unos minutos bueno chicas y chicos y dicen ya están pintados ya están pintados ya le puse un pomponcito como raro para cada uno también cogí esta básica esto no es un básquet esto es una base como un bowl de aluminio que lo venden en el dólar tree para sembrar plantas y poner flores y eso lo que hice fue lo forré con jute lo tengo llenito ahora no sé si ponerle estos conejitos aquí ponérselo así alrededor de la básquet para hacerla bien aún bien y estar o si rellenar la completita rellenar la ponerle el grama arriba y con el este de coral este ponerle algo aquí y ponerlo hacia arriba yo estoy confundida no sé tengo como solamente tengo esto con estos conejitos tengo esto tengo esto y tengo 100 ideas y no sé cuál de esas ideas hacer creo que voy a ponerle los conejitos aquí por la sencilla razón de que así la tengo bien como le digo que esté bien y está en lo que y aquí voy a empezar a ponerle los conejitos con el conejito se va a ver como medio raro pero no hay problema lo acomodamos yo creo que se va a ver bien que yo definitivamente entonces ahora lo que hago como dije la relleno por dentro le pongo gramita y después le pongo unos huevitos le puedo poner unas caros le puedo poner un número de cosas se le pueden poner hasta dulce para los nenes tenemos que empezar por el principio verdad no se deben llevar por mí se dejan llevar por mí termina empezando por el final y no puede ser así entonces aquí va esta subieta la que yo digo que va a quedar como como despegada de los lados por la sencilla razón de que de que voy a poner solo por el otro lado en este lado está despintado aquí aquí yo prefiero usar este rabito entonces entonces va a ir así así se van a encontrar de frente de frente yo esta semana no he hecho muchos vídeos a la verdad que no he estado como fuera de creatividad como que tengo las ideas tengo los materiales pero no tengo la motivación para hacer vídeos no sé por qué la verdad no 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 le podría decir a ustedes por esto por esto no sé pero así ha sido vamos a ver yo espero que esta semana sea un poquito mejor que me sienta un poquito mejor porque como les digo tengo las ideas tengo los materiales lo que necesito es motivación si pueden cuando vayan a orar en su casa a rezar pónganme en sus oraciones que dios me ayude para para poder hacer los vídeos que quiero hacer para poder enseñarles las ideas que tengo saben que solamente pude poner para poder me sobró un amarillito pero está bien y puedo decirles que la pasquera está bien bien linda miren 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 que linda quedó y está así a todo alrededor me gustó mucho como se ve ok voy a tratarlo de llenar para que ustedes tengan una idea de lo que yo quiero hacer ok miren 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 que lindo miren 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 muy lindo y solamente lo que tiene el grama solamente lo que tiene gramita, si nosotros cogimos y le ponemos huevitos le ponemos carrots, déjenme buscar carrots estoy alrededor de toda la casa buscando cosas para ponerle alabasque porque alrededor de la casa tengo cositas de esto, mire le podemos poner carrots que va muy bien con los conejitos le podemos poner, voy a poner el collar pero sin el collar solamente huevitos huevitos, ven que lindo se ven y ya esto es una decoración completa para cualquier esquinita para cualquier centro de mesa ya con esto ustedes tienen el centro de mesa y se ve bien por todos lados por todos lados que lo pongan se va a ver bien porque eso está decorada por todos lados miren que lindo se ve, también también pueden ponerle esto así verdad los huevitos, las carrots, entonces pueden coger un palito o una paleta de ice cream decoran el conejito, se la ponen aquí y le entierran y le ponen así encima y queda así la basket que me encanta, creo que así la voy a hacer si no tienen de esto, de este pasto, lo que pueden hacer es rafia compran rafia, la disuelven bien déjenme un segundito, sigo yo con las ideas miren, si no tienen del pasto, consigan rafia y le ponen rafia miren, voy a sacar esto pero voy a dejar las flores para que me rellenen ok para que me rellenen aquí un poco una de ustedes, cualquiera, la que sea vamos, rápido ok, entonces cogen y le ponen rafia y esto también queda muy bonito porque es de la temporada también ¿cuál de estas es la que más le gusta? le gusta con rafia que con este rafia también le pueden hacer esto le gusta con rafia con rafia o le gusta con la gramita abajo déjenme en el video ¿cuál le gusta más? si con rafia o con la gramita verde y también déjenme al final del video para yo ver si ustedes vieron el video hasta el final déjenme un conejito un retrato de un conejito de los que están en el teléfono déjenme un conejito o me dejan un pollito algo que tenga que ver con esto ok si les gustó este envase decorado de easter por favor déjenme un dedito para arriba comentenme déjenle a la campanita para que notifique cuando yo suba un nuevo video y además si no se han suscrito los invito a que se suscriban en este canal van a encontrar manualidades de todas clases van a encontrar recorridos, compras yo sé que va a haber algo que a ustedes les va a gustar los quiero, cuídense y nos vamos a estar viendo en el próximo video chau chau bye bye